hola qué tal cómo están todos y todas ustedes amigos y amigas te doy la bienvenida a este canal a ICTELC Bmoda y si no estás suscrito a este canal pues te invito a que te suscribas y puedas ver más contenido del que yo realizo activa la campanita para que youtube te mande una notificación fíjate que hoy estoy en esta tienda de ropita para el niño dios esta tienda se llama casa belén te voy a dar la dirección para que puedas visitarla mira es en república de uruguay número 173 b esquina con la calle de talavera en el centro histórico de la ciudad de méxico y el metro más cercano es el metro zócalo la compra es presencial hay que asistir directamente a la tienda y te voy a dar el horario para que puedas venir a visitarla ellos trabajan de 10 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado para que si puedas venir a visitar esta tienda puedas venir a ver los vestiditos ya la ropita del niño dios pues físicamente tocarla verla toda esta ropita te la dan ya con los accesorios para que ya nada más llegues a poner pues la ropita verdad al niño dios y el precio va a depender del número del tamaño del niño dios esta tienda también tiene el vestuario de los ángeles mira ángel rafael ángel gabriel tiene pues si toda la ropita para el niño dios en el vestuario de los ángeles aquí tiene bastante variedad en la ropita del niño dios para que pues si vengas a visitar vengas a ver vengas pues si a tocar de que está hecha la ropita y pues este trabajo es artesanal porque todo lo hacen aquí en méxico ahora aquí ya te dejo la lista de precios para que sepas en cuanto te va a salir el vestuario del niño dios pues ya depende del número verdad